Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y a esta serie en donde estamos cumpliendo misiones cooperativas en Assassin's Creed Unity. Y el día de hoy me acompaña de nuevo mi amigo El Gran Colilo. ¿Cómo estás Colilo? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Qué tienes para contarme hoy? Nada, que vamos a hacer que rueden cabezas. Bueno, hoy no ruedan cabezas, hoy nos toca buscar a las cartas de Ropsvier, ¿no? Algo así. Igualmente rodarán cabezas. Ah, sí, eso sí, van a rodar y yo creo que algunas se van a quedar engarzadas a tu nueva arma porque veo que tienes un mazo bastante interesante, ¿no? Exacto. Ah, bueno amigo, entonces yo creo que podemos comenzar cuando quieras. Sí. París, 1794. Las ejecuciones son diarias. Tú serás el siguiente, Ropsvier. Tu casa quedará hecha escombros y cubierta de sal. George Danton, héroe de la revolución y se dirige a la guillotina. El único delito de Danton fue meterse con Maximilien Ropsvier, padre del terror. Dame eso. Los amigos de Danton imprimieron una comparativa de Ropsvier con un sanguinario dictador. La verdad duele. No es lo que más me gusta, pero un hombre de estado se acostumbra a tratar con ratas. Eres un enemigo del estado. Viejo amigo. Mira lo que encontró, Anrio, entre tus papeles. La correspondencia de Danton. No es suficiente arrestar a Danton. Ropsvier va a matar a sus amigos también. Rescaten a Danton y vayan con sus amigos. Dale, vamos. Listo, bueno. Yo ya ni me acuerdo cómo era acá. Ah, nos toca matar a ellos sin liberar al mando. Exacto. Mira, a ver. Los de rojo intenté matarlo un poco más silencioso. Como ayer. Sí, me parece buena idea. Los policías vamos con cuidado, en realidad yo creo. Primero, primero a los de arriba, ¿o no? ¿Cómo, cómo, cómo? Primero matamos a los que están en la torre, ¿o no? Sería bueno. Sería interesante, sí. Después de los rojos. Dale. Y de ahí vamos haciéndolo. Bueno, o sea, dale. Listo. No tienen los bombas. No tienen los bombas. ¡Eh, eh! ¡Quieto! ¡Se arranca la bomba! Buenísimo. ¿Cuál es mataste tú? Ah, ya mataste la... Excelente. Yo voy a... Tú andas a la torre acá, y yo voy a la otra. ¿A cuál torre hoy? Ah, la de allá. Ah, ya. Ok, ya se acuerdos. Ya se acuerdos. Vale. Listo ¿Ya lo mataste? Yo todavía no he llegado al mío Oh, me pilló uno Oh, ya Ya lo maté, ya lo maté Ahora me voy al de la torre Voy a saciar un poco ¿Cómo vas con tu torre? Ah, yo lo había matado recién Hace rato en realidad ¿Qué? Estaba saqueando Ok, excelente ¿Me avisas? ¿Me avisas a dónde seguimos? Tenemos que acercarnos a dónde está A dónde está nuestro amigo Me vio un policía Me vieron los policías A ver, ¿qué hacíamos? Acá sí era muy difícil hacerlo en silencio Era muy complicado Por la cantidad de soldados que hay Cuidando al man ¿Con cuál estás enfrentándote? Habían venido dos policías ¿Y dónde te fuiste? Allá Uh, estás re lejos Sí Sí Dale, que te voy a llevar Excelente Buenísima Uf, excelente Dale Guau Qué chévere Qué chévere Qué chévere como lo golpeas con ese mazo Hay uno allá en una torre Espera Eso, bien, bien, bien Oh, me esquivó Sí, sí, sí Cuidado 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 de matar Listo Buenísimo Listo Creo que ahora sí quedó limpia la zona Listo Sabía que vendrías a rescatarme Pero hoy me toca morir La reputación de Robespierre morirá conmigo Quiero pedirte algo Robespierre robó mi correspondencia La usará para arrestar a mis amigos Necesito que encuentres a mis amigos Y consigue las cartas si puedes Listo Hemos conseguido las cartas Francamente yo preferiría que me rescataran Pero Don Don está decidido Busquemos a sus amigos Ok Hay una cala a 60, 53 metros ¿Vamos? Vamos Creo que por el camino hay algunos tipos que Que son peligrosos Así que ten cuidado Ve con Dios Ok ¿Dónde está el otro? Ah, excelente Hay dos allá Hay dos allá Ya viste Mata a ese Mata a ese Mata a ese Excelente Listo Y aquí hay otro Sí, por acá hay otro Pero está Excelente Uf Muy bien Uy, sabían más Listo Cuidado Muy bien Muy bien Dale 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 Ese pasazo Rómpeselo en todas las cabezas Dale, dale Y Eso Mira, te ayudo Ese Uf Que super Me quitó a la baja Listo Vamos allá arriba Dale No Lo hice antes Dale Espera Pero mira Creo que es hacia allá, ¿no? Por verdad Yo estaba re motivado haciendo overcurve Sí Estaba super feliz allá Dame un segundo Ya voy Ah 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 Ahora no Ah 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 Mataste a uno Sí Acá que hay otro Listo Ve a por ese Ve a por ese Que se que hay que matarlo Uh Excelente Entre la multito Acá hay dos Matalos Bien Buenísima Oye, mira que obvio este ¿Cuál? Mira que obvio Oh Está persiguiendo incluso Sí, está persiguiéndote Ah, excelente Listo Sí Allá hay uno Acá, acá, acá Sí, sí, sí Ve por ese Bien Y acá hay otro que Va a matar a nuestro Objetivo Listo Los matamos creo que a todos Ay, yo me puse a pelear Con unos Alguien Se están persiguiendo ¿Dónde estás? Sí No, no Listo, listo Ah, ya Gané un Un trofeo de Coreografía Coreografía Vámonos por aquí Que el siguiente Está más adelante Ah, verdad Son tres aliados De De Antón Que hay que Defender ¿Me recuerdas Cómo fue que conseguiste El traje de De Eduard? Sí En el café ¿En el café? Haciendo una misión especial Algo así No Son los cofres De iniciados ¿Los conoces o no? Sí, sí, sí Los cofres amarillos Abrí uno de esos Que estaba al lado De la carreta Ah, sí ¿De cómo se llama esto? Del De para viajar A Franciades Creo, ¿no? Sí, sí, sí Amigo, bien rápido Porque los están matando Los están matando Dale, dale Listo, listo, listo Sáltale a ese Bien Vamos a ayudarlo Porque lo van a matar Dale, dale, dale Mira Está solo contra ellos Yo no recordaba Esta parte Uy, excelente ¿Se van a matar? Guau, bien Buenísima Pero tú tienes El traje de Eduard, ¿no? Yo tengo el traje de Eduard Sí, sino que no recordaba Cómo fue que lo conseguí Es que hay unos Que son más difíciles De conseguir Por ejemplo, el de El de Necesitamos las cartas La casa de Robespierre Es un buen lugar para empezar El de Connor, ¿no? El de No, el de Connor Recuerdo que No sé cómo fue Pero había que hacer Varias cositas No, el que está difícil Es el de El de Altair Uf, ese está re difícil De conseguir A ver Ese, pero Ese no No es de los Reiniciados, ¿no? No, el de Altair Tocca conseguirlo Haciendo las tales Misiones de Nostramus Ah, ya Que son como unos Acertijos que hay En el mapa Que hay que descubrir Como unos Acertijos A través de la De la que? Se me olvidó el nombre De eso De la vista de águila Ya A mí el que me gusta Es el No sé si es Altair Pero el Negro Altair negro ¿Qué se llama? O azul ¿Aló? Sí, sí, te escucho Eso, muy bien Ah, ya Ah, dale Me tomó muy en serio Lo de matar silenciosamente ¿Conocés el de Altair Negro? No, ¿cuál es el de Altair Negro? Para mí Altair Negro es Para mí Altair Negro es Este El protagonista De Rogue Para mí es Altair Negro Por lo que el traje Del sí es diferente Excelente Ah, te di el Seguro en cuenta Hay un traje En todo el Unity Que no sé Si Ezio Con el traje Diferente ¿O no? De otro color Ah, sí Ezio Ezio tuvo dos trajes Uno Blanco O medio blanco Por decirlo así Y uno negro El negro Creo que El negro Lo usa Más bien En En el Assassin's Creed El Brotherhood Creo que es Estás abajo Peleando Cuidado Oh, me están dando Un balazo Me van a matar Estoy herido Amigo Mátalos A los de abajo Yo estoy viendo Tu pelea Ay, me van a matar También a ti Es que los Los francos Son los que más daño Hacen Cuidado que ese franco Te puede bajar Harta vida Ay, me estoy quejando Porque me duele Mi piernita ¿Dónde estás? En el balcón Donde están Dos francotiradores Ay, no, no, no ¿Como que me voy a morir? ¿O cuando se pone rojo Es que me voy a morir? Parece Ya voy, ya voy Bueno, no te preocupes No, no te encuentro Oh, me morí Sí No Oh, no sabía Que había un tiempo Para revivir Estaba ahí Estaba ahí al lado De ese que mataste Pero bueno Creo que nos dejan Después de haber Salvado al otro Ahí Apareciste Ah, sí Ya te Ah, tú estás luchando Exacto Ah, pero Qué chévere Eso sí me parece bien Es decir Si uno de los compañeros Muere El otro solo tiene que ir A seguirle ayudando Pensé que Exacto Que la misión se reiniciaba O que quedamos así Como ahorita Cuando Cuando se perdió El compañero de él Uy, excelente No lo dejaste ni hablar a ese Uf, qué bien Eres un asesino Muy bien Exacto Eres un buen asesino Porque eso fue rápido Que los mataste Listo Ahora sí tenemos que buscar Dónde están los papeles De este señor Ayer quedamos aquí, ¿no? Sí Yo sé dónde están los papeles Están adentro de la casa Está uno en el primer piso, creo Y el otro en el segundo O sea que nos toca entrar Por esta ventana, ni ¿Sí? Sí Sí, se puede igual Que adentro igual hay gente por si ¿Hay gente acá adentro? Sí ¿Sí? Mira acá Sí Al otro lado hay uno Si es que puedes abrir esta puerta Yo la puedo abrir No te preocupes Yo soy Dale Me llaman el cerrajero A ver Ah, cuepucha Ya empecé a fallar Ya me tiré un cerrojo Ok Concentración Ah ¿Qué me está pasando? Perdí Perdí nivel con lo de los cerros Listo Segundo Y tercer perno Listo, ya Cuidado, cuidado Que hay uno Sí, sí, sí ¿No crees que Rock Debe estar un poco concernado? Bien Bien, bien ¿Hay alguno de espaldas? Cuidado Acá hay una Acá hay uno Sí, pero ¿Hay alguien adentro? Cuidado porque escucho voces de alguien No Listo Ya, recuperé una Ya recuperaste una Son dos, ¿cierto? Sí Ok ¿Dónde están las otras? Arriba En el segundo piso Entonces vamos por las escaleras Ya que hay que ser decentes ¿Qué diablos está pasando? Uh, mátalo No lo dejes No, pensé que no Cuidado Buenísimo ¿Hay más adentro? Acá hay uno Sí, hay uno Pero está dormido Eso Uf Qué chévere se ve Cuando ponga la vista de águila Es todo chévere Listo, recupera esa Sí Perfecto Listo Ahora que nos dirán Buen trabajo Hora de salir de aquí A escapar Listo ¿Por dónde? ¿Por el mismo lugar ¿Por dónde veníamos? ¿O por dónde? Porque no veo Ninguna forma más Vamos Ah, cuidado Hay uno, hay uno, hay uno Uy ¿Y esos saqueorás aparecieron? Oh, buenísima Debe disparar justo Listo Quebrantaron la ley Me vieron, me vieron, me vieron Muy buena Buenísimo Pero porque aparecieron eso Ahorita no estaban, ¿cierto? No, no estaban Es que igual están Por la casa ahí hartos Listo Vamos por donde veníamos entonces, ¿no? ¿Ves? Por acá Ah, por aquí Ah, pero mira Antes de irnos Si ves que nos aparece una Ah, eso que está acá en el Un triangulito Pero no sé dónde es A mí me aparece como una medalla acá ¿No me aparece como un triangulito? Oh, 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 oh Ahí estás Ay, ahí, ahí Me vieron Estoy peleando Sí, sí, sí Ya, ya, te colaboro Estoy contra tres Cuatro ¿Te has quitado tres? Cuatro Ya voy, te ayudo Dale Listo, bien Ay, Dios Levantate A veces se quedó buggeado Sí Ah, acá hay uno A mí me dice que adentro de la casa Hay como un Como un punto de sincronización para recoger Pero no me sale ¿Dónde? Ya Dice que es como un logo asesino, ¿no? Sí, es el logo Ah, mira Es por acá En esta puerta Sí, sí, sí ¿Esta es de cuánto? Pues no sé de cuánto es ¿De cuánto es cerrado? De tres parece ¿De tres? Ven, la hago yo A uno Dos Me la tiré Y ya no tengo más ganzúas Inténtalo tú A ver Lo intenté yo Ah, híjole Que va rápido Sí, es que eso es difícil Creo que no lo vamos a poder Ah, no Sí, eso es difícil Por lo que es de tres Y no hay tienda cerca Así que paila No Me quedé sin O sea, me quedan dos Son tres Uy Le hice uno Hiciste una Sí, sí, sí Ahí la escuché No Quedé al lado No Adiós Listo, entonces Escapemos mejor Vámonos de acá Yo creo que es por donde veníamos, ¿no? Pero espera A veces Ellos están De estas cuestiones Para abrir Los Ah, sí Ah, bueno Entonces saquémoslo A ver No sé si son los policías O los No Este es solo medio Munición Y ocho moneditas Deben ser los rojos Sí, yo creo que deben ser los rojos A ver si a qué va a ver No Me dieron Yo creo que no Vámonos Y terminemos la misión Ok Pero esos punticos Son buenos Cuando uno los recolecta Porque le dan a uno Más opciones de De que De Bueno, de mejorar habilidades Ay, al que pego Listo Uy, qué súper Ah, pero mira Si nos dieron buenos punticos 3 de 6 Sí Sí Sí, excelente Excelente Gracias 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 Gracias.